La lectura, la cursura, es interrogatorios. Entonces vamos a avanzar bastante para poder cumplir hasta los viernes, porque parece que no todos pueden venir con otras fechas. Yo no puedo otro día que no sea el otro día, después un sábado, pero otro día que no fue el sábado. Entonces para tratar de culminar, nosotros vamos a un proceso de significación de expresión. Entonces empezamos, avanzamos, vamos a ver unos cuantos videos para que te hagan una idea. El lunes voy a enviar lo que es el caso para la sesión final, de simulación. Y en la siguiente sesión simplemente vamos a hacer uso de transmisiones previas, que va a ser breve, y prueba de la técnica. ¿No? Y convención en prueba de la curso. Muy concreto, muy concreto para continuar y hacer ejercicio ya. Entonces vamos con lo que ya habíamos tratado a lo largo de este curso. Veramos, el cambio no solo es normal, ¿no es cierto? Y es además de actitud. Y además de estar preparados para afrontar el exigio penal y violado. Entre tanto tenemos que capacitarnos, prepararnos, no solo en penal, en proceso penal, sino en litigación moral y como herramientas metodológicas, tenemos la autoridad, la audiencia, las objeciones y principalmente la teoría del caso. Aunque muchos ahora la cuestionan y dicen que no existe teoría del caso, ¿no? No, porque nuestro sistema no es impuesto. Es cierto, no se usa una placería de acuerdo, porque si para hacer una placería de acuerdo, una placería de acuerdo, una placería de acuerdo, tendríamos que tener jurado. Y no tenemos jurado, todavía tenemos jueces y lejos. Pero ello no obstante, el código sí tiene porqué de eso. Si no, no exigiría la presentación de adelantos de beneficio del público, ni de persona, ni de cierre. Tampoco habría establecido cómo debería interrogarse, ni de qué tipo de problema. Entonces, si no quieren llamarle teoría del caso, está bien, no le llamen teoría del caso. Pero sí, es una herramienta peor. Qué imprescindible. Sin teoría del caso, como ya le dije anteriormente, lo más probable es que no haya acceso a la negociación. Yo no lo sé. Entonces, Beichelman y Dutcher, Beichelman argentino, Dutcher, chileno, referentes en Latinoamérica en el tema de la negociación moral, nos dicen qué es la teoría del caso. Es un punto de vista, un ángulo desde el cual se ve toda la teoría, un ángulo desde el cual apreciar información en el juicio roja, en términos tales que si el juez contenga el juicio y les dé ese punto de vista, llegará a las mismas conclusiones que llegamos. ¿Qué dijimos? ¿Qué va a pasar en el juicio rojo? ¿Qué va a haber después? Una película. La película que ustedes le van a presentar. O sea, es por eso que se dice que es un punto de vista. Y no es un punto de vista como apreciación, nada más. Es mi opinión. No, es un punto de vista trabajado estratégicamente, metodológicamente, analíticamente. ¿Desde cuándo? Como lo veremos más adelante, pero lo vamos a pasar rápido esto. ¿Desde cuándo? Desde que tomamos el caso. Desde que uno asume el caso, entonces hay responsabilidades que vayan construyendo la teoría del caso. Primero, para eso hay que identificar los hechos. Porque en la teoría del caso funcionan los hechos, que ya no lo están funcionando, no lo han construido. Entonces, miren, vamos a verlo como en película. ¿Qué es la teoría del caso? ¿No? Gracias. 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 Miren, esos son los hechos en mi caso. ¿Ya han visto? Vamos a ver unos cuantos puntos de vista, vamos a ver los ocho, porque nos salimos a dar el uno y el primero. Gracias. 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 Salvo temas de cancelación legal. El tema de cancelación legal nunca es decisorio hasta que la circunstancia queda firme o queda ejecutorial. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para pensar organizadamente el caso, planificar, organizar el caso, un objetivo. ¿Organizar qué? No sólo la información. Toda la información. Si no tenemos una herramienta estratégica o metodológica, la información va a ser dispersa. ¿Va a estar por aquí? ¿Va a estar por allá? ¿Va a estar por acá? O sea, va a ser como cien puntos de vista. Y nosotros no podemos ir al juicio con cien puntos de vista. Tenemos que escoger uno. Y en función a ese punto de vista se van a trabajar todos los medios de defensa, los medios de prueba, los interrogatorios. Todos se van a trabajar en mi caso. Característica. Debe ser sencilla. O sea, no, esto no es hacer, tener, hacer nada. Si bien tiene mucha similitud con una tesis porque es un trabajo metodológico, esto no nos va a llevar a ser este objetivo sanado, 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 sanado. No. Tiene que ser sencilla, pero sólida. Tiene que ser lógica. La sencilla. La sencilla no es que sea cualquier cosa así, no. Tiene que siempre trabajarse con metodología. La primera es identificar los hechos. Si no identifican hechos, no saben distinguir entre hechos trascendentes, relevantes. O los hechos nucleares, como hemos trabajado con los COVID-19, vamos a tratar de trabajar más con los realistas. Primero, identificar naturalísticamente el hecho para después, recién, poderlo construir en base a un tipo penal. Para eso se necesita lenguaje claro, sencillo, coherente, lógica, obviamente, que tiene que guardar armonía con el tipo penal, deducir las consecuencias jurídicas del mismo. De los hechos, perdón. Siguiente. Debe ser que sí. Debe ser. La verdad, a veces las teorías del caso son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, un error de tipo. Que el abogado, en el caso del error de tipo, es un caso de violación. Por incapacidad. Por retraso mental. En el examen, un médico decía que el resultado era, tenía retraso mental de leve a moderado. La palabra leve nos puede confundir. Si no tenemos, no nos hemos preparado y no hemos investigado qué es leve o qué es moderado. Entonces, el abogado creyó, es el error de tipo. Porque ella, la chica tenía como 20 años cuando tenía retraso mental. De leve a moderado. Entonces, fue primero el abogado. El recaso mental es porque sí tiene alguna capacidad muy reducida de actuar socialmente. y el recaso moderado se presenta porque no tiene la capacidad de crear pensamientos abstractos. Por tanto, ella tiene una edad, ¿de cuántos años creyó? Es importante. O sea, se puede trabajar el error de equipo sin cuenta. Pero lo peor, cuando entró la graviada, no podía caminar sola. Tenía estadismo. Tenía estadismo. Y no podía gestionar. No podía ni siquiera hablar de equipo. Imagínense cómo quedó el abogado, con el error de tipo. Que desconocía el, no quiere permitir nada. Desconocía el detraso. Decía que su patrocinado no se había dado cuenta que la graviada tenía que transmitir. Uy, es difícil, ¿no? Alguien que tenga, que no pueda ni hablar, que no pueda caminar, que tenga estadismo, y uno no se le inventa aquí. O sea, debería estar en un nivel interior de su patrocinado. Imagínense, no solo el papelón. No solo el papelón, sino, ¿qué es? ¿Qué es el producto de su patrocinado? Perfecto. O sea, una condena absoluta con toda la otra. Imagínense. ¿Qué hubiera sido lo ideal? ¿Cuándo hubiera sido la estrategia? Si habría una prueba de ADN y hay retraso mental, indubitable, cuestionado. Con una prueba de ADN, ¿cuándo hubiera sido la estrategia? ¿Cuándo hubiera sido la teoría del caso? ¿Qué distinto? De haber estudiado. Porque yo no me voy a despertar. A ver, ¿cuándo hubiera sido tu debería el caso? Si tienes... ¿Por qué dificilad? ¿Por qué adipicilad? ¿Por qué adipicilad? ¿Por qué adipicilad? No, pero por eso acá hay una ADN, ¿por qué? ¿Por qué adipicilad? En la ley, en la ley, en la ley. En la ley, en la ley, en la ley. A favor de la gradiada. No. A favor de la gradiada. ¿Qué dirías? La gradiada. Más de la ley. A ver. ¿Que se ocurre algo? ¿Qué hubiera planteado? Podría ser si estuviera viendo un certificado de alcoholemia, pero no hay certificado de alcoholemia. El proceso se la llevó dos días en la calidad. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cuál sería la mejor estrategia de la subvención? Hay ADN y el retraso hospital no está aprobado, no hay alcoholemia, no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna eximente, conclusiones. La mejor estrategia en esos casos es la de negociación, no la reforzación. O sea, por eso tiene que ser analítico. ¿Con qué voy a discutir el ADN? ¿Con qué? Tendría que buscar un eximente, pero no la que el patrocinado tiene 30 años, no está aéreo, está en su capacidad intelectual, mental. ¿Con qué voy a discutir? Con la teoría de negociación puede reducir bastante. Bastante. Entonces, desde el inicio, a ver qué se dio. Porque si no, en ese caso, ¿qué se ganó el procesado? Toda la vida. Porque encima cuestionó un tema ya de género, porque no vamos a entrar en lo que. Pero sí se cuestionó. El resultado es difícil. Por eso es que hay que saber identificar, hay que saber establecer las herramientas del paso. No vas a ser buenos oradores, no dejar consejos. No, hay que saber cómo estar. Ser y construir una tesis. O de refutación, o de negociación. Dependiendo de lo que sea más importante. De debilidad, lo que les decía. Suficiencia jurídica. Mi tesis dirá. Si soy fiscal, tendrá proposiciones prácticas que se impulen a los sentimientos de elementos legales. Y si soy abogado, pues, cuestionaremos, de repente, generalmente en drogas, ¿no? Que falta alguna proposición práctica de uno de los superpos. Flexibilidad. Esto es más para los abogados. Porque el fiscal difícilmente puede cambiar. En principio, porque la acusación no puede variar los hechos de la organización. Podrá perfección, ¿no? No va a perfección. Y la calificación jurídica tendrá que ser, pues, también, relativa. No vamos a ser de otro grado, a otro, a otro, a otro. ¿Ves? Ahí hay un asunto. Lo que es la esencia de la teoría de los superpos. ¿Ves? Ahí hay un asunto. En los prácticos, en los jugadores jurídicos, por medio de los probatorios. La teoría del caso. Entende tres elementos. Un elemento práctico, jurídico y probatorio, ¿no? Porque ya había muchos. Mire, por ejemplo, este es un caso. Este es un caso de un dicho real. De verdad. Es una propuesta de un abogado. Mi representado no estuvo en el lugar de los hechos. Del homicidio. Pero si se prueba que estuvo allí, él no disparó. Pero si, bueno, se prueba que disparó el arma, entonces sacó en la legítima defensa. Ahora, si no se logra acreditar la legítima defensa, entonces mi patrocinado es imputable por la violencia. Yo creo que el abogado es un mismo abogado. Pero, nada, sí pueden presentar. No, no, si no estuvo ahí, estuvo aquí. Eso, por favor, si están con uno de esos distintos, le darán un impacto después, ¿no? Y a su patrocinado la hará que ir a la obra. ¿Para qué nos sirve la teoría del caso? Para adoptar y desechar estrategias de posesión y de vida. ¿Por qué? Porque como es una herramienta metodológica, analítica, que exige de nosotros analizar los hechos, escogeremos qué hechos son los relevantes, qué hechos me van a servir en caso, que luego los voy construyendo en proposiciones pánicas. y, a su vez, me va a servir, luego de identificar lo nuclear de la teoría fábrica, ir desechando lo que es absolutamente irregular. Para ello, obviamente, tenemos que tener en cuenta los elementos legales, ¿no? y, finalmente, con qué me apoyo, con qué se apoya la proposición. No sirve para dirigir la investigación, verificar, evaluar la importancia, la prueba, organizar la prueba, que se va a presentar en el museo grande. No, no, todo el museo grande se lleva a la vida. Solo se lleva a la vida. Lo que sabemos que nos va a servir. Lo que ya se había dicho, ¿no? de no pescar, no piche. No un juicio grande. Las consecuencias pueden ser de la mala. Esto, para esto, no se me trae el problema. O sea, ya tenemos que elaborar un cuadrito. Proposición práctica, elemento legal, medio de la vida. Con eso se tiene que ser. Siempre es claro. Si no hay eso, lamentablemente, no va a tener una lectura todavía de caso, porque va a ir a improvisar. Planificar estratégicamente interrogatorios. Evidentemente, si ya sabemos cuáles son nuestros hechos, qué voy a acreditar o desacreditar y con qué lo voy a acreditar o desacreditar. También vamos a saber a quién llevamos a juicio y qué le vamos a preguntar. También nos va a permitir saber cuándo preguntar, cuándo no, cuándo objetar, cuándo no. No siempre se pregunta, no siempre se pregunta. A veces pregunta, y el interrogatorio de la de repente la Fiscalía es un interrogatorio sumamente deficiente. No introdujo información necesaria, importante, pero yo quiero preguntar. Si no, de repente mi cliente me va a decir, ¿para qué me pago eso? No. Y pregunto. Y gracias a mi pregunta, ¿de qué daría la respuesta? Para saber cuándo preguntar y cuándo no preguntar. Y a quién y en qué momento. Eso nos sirve para todo. Porque ahí dice, planificar, organizar la pregunta. Primero llamaré a Pedro, después llamaré a José, el juez a Juan. ¿Por qué? Porque todo va de acuerdo a nuestra teoría del caso. ¿Y cómo la resumamos en la realidad de la diapositiva? Lo que se recomienda es que sea cronológicamente. Esa es la realidad general. Pero puede haber otro tipo de estrategias. O sea, de repente a mí me conviene que primero vaya un testigo estrella, sumamente brillante, a alguien. Entonces, primero llevo a mi testigo estrella y los impresiona a las cosas. Y de ahí, el último testigo que no está tan. Eso depende. Pero para eso tenemos que tener una estrategia, una línea de planificación. No sirve para los interrogatorios, para la noción de apertura, de cierre, de clasura. No se evita inconsistencia. O sea, que obviamente nos va a poner en evidencia la contraparte. Igual la incontrovencia. Siguiente. Igual. No sirve para estudiar privacentes, para los impertinentes. También nos sirve para trabajar las debilidades de nuestro caso. Porque si tenemos un caso estudiado, identificado, trabajado estratégicamente, vamos a saber cuáles son nuestras debilidades. Y es mejor, como les dije que ya no sé en qué sesión, es mejor que las debilidades de nuestro caso, las escuchen los jueces desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista de la otra parte. Porque la otra parte se lo va a presentar, no como una debilidad, sino como un fracaso. En cambio nosotros, todos los jueces le diríamos su cuenta. ¿Qué señor Valdez? Ustedes escucharán a Juan decir que él vio cuando mataron a Pedro. Y si bien él es... tiene hipermetropía, igualmente pudo identificarlo porque había luz artificial suficiente. Que en la otra parte se le diría un momentito. Ustedes escucharán a Juan, que dice que vio a Pedro. Pero un momentito, era de noche, señores. Y él tenía hipermetropía en grado ocho. O sea, es imposible que podría identificarlo. Porque además se encontraba a treinta metros de éstas. Diferente es escucharlo. Por eso es que hay que saber trabajar nuestras propias debilidades para poderlas enfrentar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la teoría de la la teoría de la teoría de la teoría? Porque si ya la tenemos en la teoría, la vamos a resumir en el alegato de la teoría. Y el alegato de la teoría es la primera impresión que le vamos a dar al juez. Porque no lo conocemos. Es diferente al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación, el juez de procedibilidad, de procedimiento. Y los jueces de buscamiento son jueces de fundabilidad. O sea, ellos van a decidir que la suban. ¿Y a quién tienen que presionar? ¿Al fiscal? Al público. ¿Al público? A su patrocinado. Un poquito. ¿Pero quién? Bien. Ahí el mero que es el juez. Y el juez de procedimiento no conoce los hechos. Porque ahí le va a llegar el expediente, el secretario va a fijar y ahí hay una prescripción. Y como hay tanta carga, sale. Y la verdad que lo ideal es que los jueces salgan siempre, los jueces de procedimiento, salgan siempre, sin revisar los escenarios. Guayamos de verdad. Generalmente, yo hasta ahora he visto que es escenarios. Entonces, como los jueces no conocen los hechos, no conocen el expediente, lo que van a conocer, es un hombre súper cocinado y le digo, yo escucho robo agravado. Robo agravado. ¿Qué necesita escuchar? Violencia. Elemento. Violencia. Un mínimo para que sea robo. Si hay robo agravado, pues habrá que ver qué hay. De repente, pluralidad de gesta, tendría que escuchar. Tres. Si me dicen que es como doctoría, tendría que escuchar, ¿no? De repartición de errores, propósito criminal en común y intervención en paz ejecutiva. ¿No? Entonces, yo me voy a dedicar y ya sé qué tengo que exigir. Y para eso, para que lo puedan impulsar. Si hay un hecho bien que los médicos, pero si son fiscales, pues ya tienen bastante. Los jueces dirán, así, bueno, está completo. Ahora, si lo prueba o no, por eso también dirán, y para probar esto, tal, tal, tal. Hasta ahí ya va bastante. Y luego escucho a la defensa. ¿Y cómo van a derrotar eso? Con una buena preparación. Atacar a las debilidades en caso del fiscal. Si no las tiene, es un caso muy buen caso. ¿Qué van a hacer? Tesis de negociación. Algo de nada. Tema. Tema. Generalmente, que los orienta, ¿no? Un tema de que contenga toda la esencia de su caso. Es difícil, reforca, difícil. En el resumen, un super caso en dos palabras, tres palabras, difícil. La petición, llamativo. Entonces, si lo van a usar en un alegato de apertura, que ya sería el lema, tiene que ser llamativo. No va a ser un tema de veinte términos, ¿no? Se van a demorar cinco minutos diciendo el tema y el alegato va a ser dos. Tiene que ser corto y llamativo. Difícil. A ver, resumen todo su caso en dos palabras o en tres palabras. Se necesita una capacidad de síntesis. Bastante. Y además, creatividad para poder darle ese sentido, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Para qué? Para llamarlo a la persona. ¿De acuerdo? ¿O no? Bien. El elemento fábrico, jurídico, probativo. Más o menos un cuadrito. Más o menos un cuadrito de que le vengan. Esto no es este, ah, ya, lo vi, ya, esto sí, se sigue, es como mejor de saber. Yo les traigo más o menos cómo hacer. Primero los datos, ¿no? ¿A quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? El resultado. Y lo van llamando. Sigue. Lo jurídico. Es lo que ya hemos trabajado. El jurídico penal va a marcar la teoría jurídica. No va a bastar con tener hechos. Los hechos se van a desmetrar, por decirlo, en proposiciones fácticas. Pero no cualquier proposición fáctica. No una proposición fáctica natural, sino una proposición fáctica que dé respuesta a cada uno de los elementos del tipo penal. Se tiene en cuenta ahí, primero, el tipo base. Se identifican los verbos rectores. En robo grabado es violencia. En violación es el acceso carnal, por alguna de las vías que mencionan el delito, ¿no? ¿Y con qué objeto? Por luego está el control. El delito de droga será comercialización, microcomercialización, favorecimientos, etc. Identificamos, ¿no? El verbo nuclear. Luego pasamos a los subtipos y luego pasamos a las agravanas, ¿no? Tenemos que responder a los subtipos y responder a cada una con una proposición fácil. Igual no se va a ocurrir, pero todo el material probatorio debemos analizar. Todo, todo. Y lo debe estudiar. Se supone que los abogados deben tener una carpeta igual que la de los mexicanos. Se supone. Eso es lo ideal. En lo ideal de la denominación. ¿No? El fiscal va con su carpeta igual que la de los mexicanos. Pero no basta ir con su carpeta. Se la tienen que haber estudiado. Toda. Haberse leído unas diez veces o veinte la declaración de cada uno de los mexicanos. ¿Por qué? Cuando vaya el visional y el testigo diga algo que contradice su versión original, ustedes dirán, cuando me toque hacer mi contra interrogatorio, voy a evidenciar contradicción. Y cuando evidencen contradicción, ¿qué están haciendo? Desacreditando. Y si se desacredita un testigo, va a perder la fiabilidad del autor. La fiabilidad no hay que confundirla con irregularidad ni con legitimidad. Es fiabilidad el peso probatorio que le va a dar un juez. Si un juez ya le evidencia que mintió un testigo en lo importante, no es cualquier contradicción. Si mintió en lo importante, en lo trascendente, sobre un hecho nuclear, el juez ya no le va a creer. ¿Y qué va a hacer? Pues no le creerá. Dirá, bueno, el general y total vino a declarar el juicio. Si bien dijo tal cosa, pero se evidenció contradicción y, por tanto, su credibilidad ha sido cuestionada. En consecuencia, no tiene necesidad de prueba de cargo o de descarga. Pero para eso usted está preparado. Porque si el testigo está declarando, usted está durmiendo, o están pensando en enamorar, o voy a hacer el bien, o voy a hacer el sábado. Estar atento. Y saber qué está diciendo. Ustedes ya se han estudiado eso, se llaman asalucrísticos. Otro código. Tema. Ahí van todos. Cada vez que tengan su tema, van a saber a dónde va ese objetivo. Mi teoría del caso es mi resumo. Así como el nombre de una peli, cuestión de honor. ¿No? El exorcismo de Emily Rose. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? Creo que hay en el rey un poco. Ya. Tiene que ponerle eso. Luego empieza que de ahí hay un error. Yo sugiero que primero vaya lo fábrico, lo jurídico y lo lo jurídico. Y ahí van, la sangre, la sangre. Y deberían hacer entre los dos. Tengo mi prueba de cargo, mi descargo, y deberían hacer los dos, lo que siguen. Después hay otro modelo. Otros si quieren esto. Hay paro. El que ustedes les han imprimido. Estos son sólo cuatro. los dos. Lo importante es que cumpla con los elementos de la teoría del caso. Fáctico, jurídico, lo verdadero. Mi. Y luego que su teoría del caso te contenga. Que resuma toda su teoría. Luego que sea sencilla, clara, coherente, lógica. ¿Qué? Antes de ir al juicio. Antes, antes. Es última oportunidad. Última oportunidad. Mañana es el juicio. ¿Qué se van a preguntar? ¿Se investigaron bien los hechos o no? Todavía tienen una oportunidad, ya si son abogados en defensa, le modifican sus proyectos. O sea, ya se irán de desgrado, o no sé, y le ponen 20 cafetos. Pero la última vez. Antes de pasar. ¿Se investigaron bien los hechos? Sí o no. Esa es la primera pregunta. Y la última pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es el elemento jurídico? Lo vuelvo a revisar. ¿Cuál es el elemento fáctico? Mi elemento protocolo. Es creíble. Lo convencería a los jueces. ¿Y cuál sería un plus para convencer a los jueces que también les hacen los hechos? ¿Cuál sería un plus para que ustedes sepan cómo convencer a los jueces? Invítanos a los hechos. No. ¿Cuál sería un plus? Míralo. Hace esa fuerza. ¿Cómo resuelve? ¿Cómo dirige la audiencia? ¿Cómo van a conocer a los jueces? ¿Cómo van a conocer a los jueces? Pero no cumplir eso. No, pero tienen que ir a verlas. O sea, yo mañana tengo un caso grave. ¿Quién una semana antes? ¿15 días antes? Voy. Me siento aquí. ¿Cómo dirige el juez? ¿Qué le molesta? ¿Qué le gusta? ¿Cómo exige que haga la legislación oral? ¿El chiscar? ¿El abogado? Ahí va a conocer a los jueces. Entonces, el plus es ahí que va a conocer a los jueces. Porque de repente, para mí, me pueden convencer. Sí, para mí es. Pero de repente, al que siente el colegiado, no, no. No, este no. Está loca, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir eso? Entonces, tiene ese plus del diálogo que se utiliza. Para la prescripción. Es flexible. Flexibilidad en el sentido de que se les puede sentir algo inesperado en el camino. Por ejemplo, en un supuesto de lado, que yo no creo que haya pruebas difíciles. Y ahí pongo, pues, muchas pruebas difíciles. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, tienen que estar adentro. A eso se refiere la flexibilidad. No para cambiar. ¿Podré cumplir con la parte que revelé en mi alegato de apertura? El alegato de apertura, como vamos a ver, es un anuncio. Entonces, una promesa de lo que vamos a ver. Es el traído. Es un placer en casa. ¿Podré cumplir o no? De repente yo le digo al Señor, pues, me traja y le dirá que vio directamente a Pedro matar a Juan. De repente, cuando venga a declarar el testigo, dice, no, no vi nada. Y no tiene declaración pre-general. No vi nada. ¿Quién quedaba? ¿El testigo? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Por eso hay que saber a quién se llama juicio o qué preguntar. ¿Cuál es el tema? Revisar sí. Ya no. Revisar sí. Revisar sí. Revisar sí. Amigatos, bien. Bien. Ya trabajaron su teoría de paz, ya lo han estudiado, han hecho su tarea, lo han elaborado, tiene su elemento fábrico, jurídico, laboratorio, etcétera, etcétera, tiene un tema impresionante y llegó la hora de ir a juicio de la. Muchos dicen que es la parte más importante de todas las etapas. Ciertamente, es la etapa decisoria. Pasado al etapa de ajustamiento, ya no hay más. La operación puede revertir la situación, es cierto, pueden confirmarla, pueden retrocaer normalmente, pero es cierto que la juicio oral es, digamos, lo estelar para trabajar y presentar toda la metodología que hayamos estudiado. ¿Qué es una actividad de investigar? Sí, constituye la oportunidad de presentar la autoridad del caso. ¿Puede haber la tesis de guarda silencio de la defensa? ¿Qué piensa? ¿Podría ser un abogado? No voy a ser alegrado. ¿Podría ser? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? Te vale uno. A ver, un minuto. ¿Ya? A ver, ¿qué piensa? ¿Habrá o no habrá? Se podrá resolver siendo abogado. No, no voy a ser alegrado. ¿Qué piensa? ¿Tú qué piensa? ¿Tú qué piensas? Otro. ¿Alguien más que te aprende? No puede guardar. ¿En qué momento me da la temperatura? No puede guardar, ¿en qué momento me da la temperatura? ¿Puede haber que diga, Si yo no tengo de alta apertura, sí. ¿La cual no puede obligar a que tenga de alta apertura? No. Pero, ¿estratégicamente es correcto? No. O sea, no está regulado, supongo. O sea, no es ese imperio que tiene para el fiscal. El fiscal sí lo vive, ¿no? Pero la empresa no. Entonces, podría ser. O sea, prácticamente, pero desde la divulgación oral es incorrecto. Porque quiere decir que no tiene una teoría del caso. O sea, el juez no va a ver de qué se trata desde el punto de vista del adecuado. Entonces, ¿de qué va a ser? Entonces, ¿cómo puede controlar? ¿Podría objetar? No tendría sentido. Le diría a un momento, ¿usted qué objeta? Si no sabemos cuál es su tesis. No sabemos si la pregunta Bensú o otra, ¿no? Que digo, yo no quiero aclarar a este testigo. Pero no sabemos, señor. Porque no sabemos si le conviene o no testigo. ¿Cómo podemos controlar? O sea, las consecuencias de no tener un adecuado de apertura sí son malas, ¿sabes? Hay un juez que cambia en todo el otro. Pero tendría que verificarse un estado de indefensión. O sea, no basta... Ah, no sé, litigación oral. No. O sea, tiene que causar indefensión. O sea, que la defensa no solo sea pasiva. Sino que su pasividad genere un estado de perjuicio a la patrocinada. O el fiscal, que le cause perjuicio a la sociedad. Ahí sí se puede declarar la indefensión, ¿no? Y cambiar o al fiscal o al aborto. Lo que les decía, por medio del alegato, los jueces van a tomar conocimiento de los hechos. Los jueces van a tomar conocimiento de los hechos. Les superaría el caso de la patrocinada, sí. Es un amplio punto de vista igual, obviamente. Pero, resumido, porque al alegato a patrocinada no lo da a él. Señor juez, mi teoría del caso fáctica es tal. Mi teoría del caso legal es tal. No. En la legal de patrocinada no tiene que superar los hechos. Eso es lo ideal. De verdad, así sea un plazo complicado. Si son muchos, muchos plazos, dan cuenta ya pues 10. Pero más de 10 minutos, más bien detenido, revela una deficiencia. Revela una deficiencia en la estrategia, en la construcción y en la atención. ¿Cómo se prepara un alegato? Primero, ¿cómo podemos preparar un alegato de la cultura? Primero, obviamente, tener una teoría de caso. No puede haber alegatos sin teoría de caso. Y la teoría de caso, el alegato, es el resumen de la teoría de caso. Así, chiquito. Para eso necesitamos saber los hechos. Así. La imputación es suficiente. La imputación es suficiente. Ya trabajamos eso en la primera sesión. Identificar, obviamente, los hechos significa que debe haber, de parte de la vispería, una construcción práctica, clara, precisa, detallada, suficiente, que responda a cada uno de los elementos del tipo penal. Si eso no hay en la teoría del caso del Ministerio Público, obviamente nosotros podemos utilizar excepciones, ¿no? Es una narración de los hechos contando una historia. Es lo que, generalmente, seguro que van a escuchar, ¿no? Es como pintar un cuadro. Pasar una película. O sea, la alegato de cultura es de bella sin contacto. No es cualquier cosa. Voy a improvisar. A ver, a ver, le dé por aquí. Voy a ir. Es importante porque ese es el primer contacto que ustedes tienen con ustedes. Y el juez va a saber lo que podría pasar desde su punto de vista. Pero si ustedes lo presentan mal, no sé qué poder conocer el juez, ¿no? O a los hechos, ¿no? Obviamente, responderá en un contexto no solo fáctico, también del tiempo, del lugar, del espacio. El tema, breve, claro, lenguaje y correcto. Todo esto, más o menos, lo hemos trabajado ya en la sesión. Simplemente, ahora, diremos algunas palabras. Anticipal, porque es un material. Humanizar. Humanizar, en el caso, no quiere decir utilizar alasias a todo el mundo. Lo que les decía, o sea, no porque es un condocinado, o no se ponga a llorar, no lo vamos a ver. O porque la grandeada va y le diga, sí, dadito, vamos a condenar. El humanizar. Quiere decir que lo que permita identificar el caso con el juez. Porque aunque ustedes lo pueden, son humanos. Entonces, igual, necesitan identificar algún elemento. Por ejemplo, si fueran todas las mujeres, no van a ir ahí contra la violencia género, ¿no? O van a ir con argumentos sexistas, ¿no? Que utilicen una patria militar, la cosa es ella misma, ¿no? Se puso. Autocuas impedido. No van a matar. Tampoco van a ir con mentir rosado. Tampoco, tampoco. Pero sí, tendrán que identificar. Porque como natural, todas las mujeres tendrán que trabajar más conceptos de género. Más siempre profesionales. Si son toparones, ya pues será más fácil si toparones no pueden identificar. Controlar la extensión es resumen de la teoría del caso. No es ir a levantar, no es ir a revisar y levantar. Como es resumen de la teoría del caso. ¿Qué es lo más importante? Los hechos. Luego los elementos penales. Los empiezan. Que gracias a Dios que el nuevo modelo procesal penal permita ser. Que el debido proceso tal ser. Que el derecho debe ser. Primero empiecen con los hechos, hechos, cortos, precisos. Y luego ya trabajarán la prueba, ¿no? Y cuando venga Pedro, si no, pues usted verá, escuchará, tal, 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 tal. Y finalmente, si no, pues usted quedará, o estará, o comprobará, o verificará, que aquí la misma idea no hable de la razón. Porque me va a decir nada. Porque me va a decir nada. No es tuve con los hechos. Y por tanto, no lo dice, no lo dice nada. Más allá de eso, no se traje el trabajo. No, 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 no. La cuestión solo sea de derecho. Distinto de la verdad o la traducción. Es una análisis ya de la cuestión. Ojo que el alegato y la criatura no es un ejercicio argumentativo, no es de argumentos, ¿no? Es de hechos, de prueba, y de elementos jurídicos. Pero que verá el juez. Por eso en la legal tratatura no se trabaja hechos y pruebas. Hechos y pruebas, hechos y pruebas. Lo jurídico es que la diferencia. Distinto de la razón. No, no, no. No, no, no. Pero aquí no. Se empieza a cambiamentar, a hacer retórico. Bueno. Relación de confianza. Aquí entran las actividades comunicacionales que ya habíamos trabajado. Bueno, habíamos mencionado. ¿No? ¿Cómo vamos a generar confianza? En general, el tiempo. Obviamente, primero, utilizar el lenguaje. La expresión corporal adecuada. No vamos a utilizar, no vamos a subir mucho, no vamos a estar muy agresivos. Porque lo único que van a generar es una contestación después. En un minuto o peor. Porque el juez es el que tiene mucho. Y luego va a ser callado. Así. Y vuelvo a repetir, primero me ove esa fuerza. Entonces, le tiene que caer bien a la confianza. Ganarse su confianza. ¿Cómo se le va a ganar la confianza? Bueno, evidentemente, con manos de cuerpo corporal, ¿no? Suave usar tono de voz. Contacto visual. Lo suficiente. No, para que me asuste. No va a estar ahí mirándolo ahí. Fíjame esta cosa. Leónieve, le diré que tendrá. ¿No? Me asustará. Por eso, saber manejar con ese tipo de actividad. Pero, principalmente, la confianza se va a ganar. En el momento en que haga su actividad. ¿Cómo vamos a manejar el discurso? Solidez. Claridad. Sencillez. Lógica. Comunidad. Todo. Eso entra en el mundo. Ahí es creíble. ¿Sí? Mira lo que ha dicho. Si lo prueba, tiene razón. Esa es confianza. No. No. No es una explicatoria ni matórica ni matórica. No es un negativo político menos emocional, por favor. No empiecen a hablar de temas de, no sé, ni dices de pobreza, que me gusta más. A veces. Ustedes, dirán, ¿por qué nos dicen todo eso a la doctora? Porque a veces dicen eso. Por eso, si no, no, no haríamos esta clase. Por eso, no vienen los uno de nosotros. Porque a veces se impunen a este tipo de silencio. No es un ejercicio administrativo. Tampoco es una instancia para opiniones políticos humanos. Por ejemplo, en el caso de la agraviada, hubiera gritado. ¿Cómo tengo que gritar la agraviada? Y ahí empieza a manifestar. Si no, una vez tengo que gritar la agraviada. Le digo, no. A ver, este tipo se está exigiendo que grite. O sea, no. No tengo opiniones políticos. Tampoco le digan a la respuesta que se ponga en el lugar de su propositado. Tampoco deben hacer eso. Eso está teniendo una intención a la verdad de la situación. ¿Ya? Aunque ustedes quieran, piensan que eso va a usar empatía, no va a durar. Va a generar luchas. ¿A quién me ha visto? Siguiente. El fiscal debe esconder los hechos sujetos de la acusación. Para el fiscal es más técnico. Porque él hace lo que asume de su acusación, su acusación es su teoría de acusación. Tendrán una cosilla por ahí debajo de la mano. Pero el fiscal en la acusación ya presenta casi todo su problema. La defensa que respondrá a argumentos de defensa, prueba del descanso. O quizás la misma prueba, pero lo utilizará a su favor. Bien difícil. Yo no sé por qué siempre incurre. No voy a usar la misma prueba de la fiscalía. Casi. O sea, ¿cómo un testigo tendrá discusión? O sea, un testigo puede decir sí, no. Porque no sé cómo puede ser prueba de cargo y de descanso. ¿Cómo puede haber eso? Un mismo testigo. Eso no existe. ¿No? O organización en orden. No, no, no. Digo, bueno, esto en la cronología ya se los ha dicho. Eso depende de eso. Y depende de eso. De repente quieren impresionar a jueces. Tienen un testigo muy hábil, muy brillante, debidamente preparado, en un buen sentido de la palabra. Lo uso primero. Pero lo ideal es si es la cronología. ¿No? Pelí. Finalmente arco. Eso también lo significa no. ¿No? Extensión por. No. Mantener contacto visual. Descubrir puntos problemáticos. Si tienen un ADN, ya saben que está muerto. A enfatizar el tema, oposiciones a los alegatos. Creo que también lo vimos en alguna sesión. ¿No? Hay unas tesis que dicen que no pueden haber oposiciones a los alegatos. Yo les dije que sí, considero que sí. En tanto, se supere la base fáctica imputada. ¿No? En tanto, se decite prueba no admitida. Se pide una pena no propuesta en la acusación. Una reparación civil no pedida, no propuesta en la acusación. O no instada en un buen voto civil. ¿No? Esos son los ritmos. Es más. ¿No es? Es el objeto del proceso. ¿No? Y la defensa por su parte igual. No puede invocar hechos que no son materia de caso. O si están pruebas insistentes o que no han sido permitidas en el autodepiciamiento. Igualmente. Por eso sí se puede usar por si de la oposición. Puntos buenos. Puntos buenos. Pero más allá de todo eso, ¿qué? Consistencia. Consistencia. La consistencia y la seguridad que ustedes van a tener en elaborar una declaración de cultura es por cuándo. ¿Cuándo van a tener? Cuando dominen el caso. ¿Y cuándo van a dominar el caso? Cuando lo hayan estudiado. Cuando tengan una teoría. Cuando sepan. Que aún. Cuando el fiscal. Quiere anunciar una debilidad. Que ustedes están preparados para ello. Aún cuando pase alguna prueba sorpresiva. Que ustedes están preparados para ello. Esa seguridad. Se transmite. Eso es. Tanto a la edad. De la mano corporal. De la prisión. Pero fundamentalmente lo que dicen. Y eso lo van a presentar. Ahí. Si lo vamos. De medida. Como abogados. Y confiarse. En el sentido. De que su teoría. O su tesis. Es. La poder. La adecuada. Y por eso se debe descartar. La otra tesis. Gracias. Es que usted coming. Su. ¿Seis que tú? ¿Se escucha ? ¿Se escucha ? El cordel no nos vamos a hacer el grado presido. El plazo viene a las que regalaron que si pones el corte marcial, adelante se y se han escuchado. El cordel no nos vamos a hacer el grado presido. ¿Cuándo se hizo el grado presido? ¿Cuándo se hizo el grado presido? ¿Cuándo se hizo el grado presido? Sí, sí. ¡Oh, qué bien! El cordel no nos vamos a hacer el grado presido. ¿Cuándo se hizo el grado presido? Sí, sí. Los señores de la sesión es el 3 de septiembre. Los acusados entraron por vitorio del soldado de primera clase, William Santiago. Lo despertaron, contaron de pies y manos, introdujeron un trato en su bacán. Minutos después, una reacción química llamada acidosis lactataca, su hemorragia hormonal. Se aburró su propia sangre y fue declarado muerto a los 37 minutos después de la dirección. Estos son los hechos del caso, y son telefonados. Así es. Lo que acabo de decirles, será lo mismo que van a escuchar del papo Dosson, y es lo mismo que escucharán del soldado Dada. Además, el gobierno también demostrará que los acusados provocaron en el trato, y entraron a los títulos de público y la infección del papá. El periente Kami agradecerá el truco de magia, el canal de corruptivos, los asegurará con historias de rituales, los impresionados, términos semi-oficiales como la guerra. ¿Por qué nosوقí위era de la cruz? ¿Por qué nosjetan? Cuando Dios unida a mi entrando, a los sitios esenciales no por venganza a Dios, ni por nada, y no por nada, a divertirse un viernes por la noche, sino porque les fue a olvidar. No llaman, porque a ellos eso les fue a olvidar. En el mundo real eso no significa nada y aquí es un hombre de Washington, no significa mucho, pero para el mundo de ellos, asignándonos a la compañía de fusileros en Guantanamo, se le da una orden y la cumplea un cuerpo a que se da. En el mundo real eso no significa nada y están aquí presentes y en que ellos cumplieron su pedido. Bueno, después de este curso espero que no se salgan. Bueno, cortitos, ¿no es cierto? Pero ahí, a mí me gusta, esto se me da en esta película. Porque resumen todo lo que deben tener los alegrados. Si escuchan a la fiscal, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su lengua? No necesita decir. ¿Qué dicen? ¿Y cómo llega al jurado? Son hechos irrefutables, ¿no? Incuestionables. Es cierto. Porque ahí hay un muerto. Porque ahí hay un muerto. ¿Y alguien va a refutar que no está muerto? No. Alguien va a decir, no, está vivo, estuvo de parranda. No. Alguien vuelve a refutar que veneno, que murió por veneno. No, porque ya vive. Estos son hechos irrefutables. Y después, ¿qué ha conocido? La tesis de la otra parte. Porque él sabe que no solo es una debilidad, es algo que le puede tener abajo del caso. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿No? Ustedes escucharán historias intelectuales. Escucharán del Teniente Capi, ¿no? Cosas como... La clave roja. O sea, algo así, ¿no? Como que le va a rezar tanto importancia. Pero cuando viene Capi, ¿qué dice? Es cierto, ¿no? Él, los patrocinados fueron tan, 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 tan. Pero, ¿por qué? Por orden. Y lo vuelve a repetir. ¿Qué está introduciendo ahí? Por la clave roja, obviamente, ¿no? ¿Qué está introduciendo ahí? ¿Qué está introduciendo ahí? Un eximente. ¿Cuál es la eximente? ¿Obediencia general? ¿En qué artículo 20, inciso 8? ¿Era necesario que diga la obediencia, señores, las eximentes que prevé el artículo 20 del Código Penal establecen o han sido estipuladas, creadas, para eximir la responsabilidad a las mujeres? ¿Era necesario? ¿Era necesario? ¿Es necesario? No. Porque los jueces no somos el derecho. Aunque ustedes lo pongan en un lugar, sí, sí conocen. Entonces, no es necesario. Él le contestó, ¿no? El juez está en la mitad. ¿Quién tendrá razón? ¿Y por qué es importante aquí la clave roja? En otro contexto, no sería importante. Pero aquí sí, porque es un tema de militares. ¿No es cierto? Ahí sí hay obediencia jerárquica. Ahí sí, ahí... Se le da una onda de cinco minutos. Usted no puede discutir, ¿no es cierto? No es solo una cuestión uniforme. Pero, ¿cuánto se ha demorado en hacer dos alegates? Entre los dos era cinco minutos menos. Eso sería iluminado. Todo lo que se ha demorado en hacer dos alegates. Todo lo que pasó con sus lemas, no necesitaban que solicitaron, dijeron las cosas importantes. Entonces, claro, ya sé que tengo que ver, lo escucharé a estos agregados y diría, bueno, aquí no hay discusión sobre mi muerto sin ni la causa de mi muerte. Aquí, ¿qué voy a decir? Si alguien les ordenó uno, que hubo, que había, la verdad, ¿sí o no? Nada más, haré convención promotora de todo lo demás y me quedo con mis estupidas y todo más y lo tengo acá. Más allá de eso, no hay necesidad. Ahora, vamos con los agregados de cláusula. Momento en que ya, miren, ya ustedes anunciaron su película, su tránsito. El juez vio la prueba. Bien, vinieron sus testigos estrellas, les fue bien, no sé, ojalá que sí. Y ahora, ¿qué toca? ¿Qué toca? Hacer el proyecto de sentencia. Los mejores agregados de cláusula son el proyecto de sentencia. Muchos cuestionan y dicen, poxa, que después se copia todo lo que dijo la boca o todo lo que le publicara. Está muy bien, porque precisamente el agregado de cláusula es el proyecto para la resolución final. Si ustedes, ¿cómo quieren saber si tenían razón o no? No basta leer su falla. De repente usted explica la resolución, sí, y el juez se absorbió, pero no por lo que ustedes le dijeron. Pero si el juez, o el tribunal, tampoco, la gran parte de sus argumentos hicieron un buen trabajo. Porque no puede ser por cuestión de legalidad, podemos observar, por otro sistema, por otro sistema, por otro sistema, por otro sistema, pero para medir su capacidad es verificar si su agregado, confrontar su agregado con ese juez. Es la última oportunidad y darle sugerencia a ese juez de cómo debe evaluar la prueba. O sea, no es, ah, usted escuchó a testigo Pérez, este tipo de actividades. No. Señor juez, escuchó a la juez. Lo que dijo. Ello, evidentemente, no, es inconsistente y por tanto no podría tener estándar de prueba de cargo. Que tienen que dar ese suministro. O sea, y muéstenle al juez qué pasó, no hagan ni un resumen de lo que pasó. No es cuestión de recordar todo, lo principal, lo que les interesa a su mayoría del caso. Razones precisas, es casi lo mismo, pero más claro. Aquí sí es un argumento, es un ejercicio argumentativo. Aquí sí. Aquí sí tienen que hacer como empezar a coser. Antes tenían los botones dispersos, la ropita, ahora empiezan, empiezan a coser todo. Lo uno todo, pero como ustedes ya han hecho su trabajo, su tarea de prioridad del caso, lo tienen más fácil. Es solo dar un gran paso y una final, algo que pasó en la cuisional. De repente el testigo vino y no dijo todo lo que ustedes querían, modificamos. O de repente dijo algo más que les convenía, lo incorporaron. Pero como ven, a eso se refiere de principiabilidad, ¿no? Dar razón. Razón. No justificación. No opiniones. No yo pienso, yo creo, yo espero. No. Razón. De racionalidad y de razonabilidad. Lo central en un elemento de clasura es la primera. Es la primera, porque puede haber dos hechos, el fiscal, de repente uno se ve muy bonito, pero el juicio de todo se le cayó. Todo se le cayó. Vido un testigo que no vio, el otro dijo que no recordaba nada, el otro lo desacreditaron. Ustedes lo dicen. Señor juez, la fiscalía ofreció que iba a probar que Juan Pérez vio, que mi patrocinado, mi patrocinado mandó a ver. Pero como ustedes han escuchado, señor juez, Juan Pérez, ¿qué dijo? ¿Qué nos dijo señores? Que no vio nada. Con más insistencia que tuvo la fiscalía, no pudo hacer variar eso. Y no lo pudo hacer variar, porque no era verdad. Ahora vino, vino Pedro. Y Pedro, la fiscalía había anunciado, que Pedro nos diría que vio cuando mi patrocinado vio. Pero cuando Pedro me venía a declarar, eso se vio, eso es cierto. Sostuvo que vio a mi patrocinado. Pero se realizó una contradicción alta, que ha generado esa falta de fungibilidad, a tal punto que ustedes lo tienen que descartar de la segunda parte. Ese es el problema. No repetir lo que dijera en la primera parte. Es otro tipo de ejercicio. La prueba es lo más importante. Entonces, con lo que quede, mira, bueno, en tal sentido, los hechos no han sido probados. Por tanto, el corrompón es emitir presupuestos absolutos. ¿Cuál es el otro? No. Quede el intuitivo. El fiscal, hechos probados, pruebas en que se impundan los hechos, calificación jurídica, la consideración penal y civil, la consideración penal y civil, si es que no hubiera pena, la consideración penal y la reparación penal. La reparación penal. Eso, si es que no hay algo civil. Eso es la exigencia legal, porque al fiscal sí le exige el código, lo que tiene que exceder. Aquí simplemente fiscal argumentará lo que ha opción. Si yo dije que trata aquí un caso de práctica de voto, ha sido probado. Queda con teoría, ha sido probado por esto, por esto, por esto. Bueno, igualmente vamos a ver unos pies. en sus manos y sus pies. ¿Por qué? Porque las ve como la confirmación de lo que quiere pensar. De él, era una sal, tocada por la mano de Dios. Debo que la verdad es mucho menos inspiradora. Porque la verdad, es que cuando estas milagrosas heridas aparecieron, Emil ya había mostrado la tendencia a lastimarse, y simplemente lo hizo de nuevo con los alambres de púas que rodean la granja de la familia Rose. Las creencias del padre se basan en una arcaica e irracional superstición. Emilio supeó porque estaba enferma, no por ser una salta. Soy un hombre de fe, pero también me baso en los hechos. Y aquí, los hechos son los que más importan. Ahora les diré los hechos de este caso. Emilio tenía epilepsia, lo que causó psicosis, y con el tiempo, la medicina la había curado. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque el padre Richard Moore convenció a Emilio de que era otra cosa, que no necesitaba medicina. Y en las semanas cuando vieron a su muerte, cuando era claro que necesitaba atención médica, decidió no hospitalizarla. Ahora, la reflexa nos ha dado una extraordinaria y creativa explicación de los sucesos que llevaron a esto. Damas y caballeros, por favor, no se dejen convencer porque la realidad es que no fue el diablo el que le hizo esto a Emilio de Moos. Fue el acusado. Abogada, abogada, se hace llamar un hombre de fe. Yo, por el contrario, soy una mujer de duda. Ángeles y demonios, Dios y el diablo. ¿Todo esto existe o no existe? ¿Estamos solos en la vida o no estamos solos? Ambas y niñas son inquietantes. En realidad, pienso que esta tragedia sofre del demonio. Parece un plan carnal, no sé. Pero no niego que es posible. La Fiscalía quiere que piensen que el trastorno epiléptico-psicótico de Emilio era un hecho porque los hechos no dejan caminar a la duda razonable. Pero este juicio no se basa en hechos. Este juicio se basa en posibilidades. ¿Acaso es un hecho que Emilio era hiper sencilla? Como firmó la doctorada y una persona más propensa por naturaleza a ser posibilidad. No tengo idea, pero la cuestión es. Es posible. ¿Será un hecho que el gamutrol anestesió el cerebro de Emilio que neutralizó el ritual de exorcismo? No puedo simularlo. Pero es posible. ¿Será un hecho que Emilio era amada por Dios? ¿Y que tras el exorcismo eligió sufrir hasta el final para mostrarnos a todos un mundo más mágico? ¿Un mundo donde el reino espiritual existe en realidad? No sé si será un hecho. Pero pregúntense. ¿Será posible? Es lo que creía en mí. En lo que creía el padre algún. Esa creencia perdiente es lo que determinó las decisiones de los dos ahora. Aquí viene la pregunta más importante. ¿Es el padre el dicho algún culpable? ¿Sin duda razonable de homicidio por negligencia? ¿Indican los hechos que ignoró las necesidades de él y de tal forma que su deceso esté en sus manos ahora? No. Ese no es un hecho. No es un hecho de que emilídea en mi ética. No es un hecho de que era psicótica. Los hechos no dejan camino a las posibilidades. El único hecho lo único que yo sé sin la menor duda en este caso es que el padre lo amaba a él con todo el corazón. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para ayudarle. Arriesgó su propia libertad para narrarnos su historia. Damas y caballeros en mi trabajo a veces defiendo a hombres malos. El padre el que echó por no es uno de ellos. no condenen a un hombre bueno. No les pido que crean todo lo que el padre no describió. Solo les pido que crean en el padre no. No. es la película de Emily Rose no la ven de noche no mucho mucho de Emily Rose el caso es de un exorcismo porque ella supuestamente había sido posible una cuestión satánica y lo procesa la sacerdote que hizo el ritual del exorcismo finalmente ella muere y lo procesa por vicino por mi hijas. Estos son unos averatos de personas muy buenos ¿sabes? El de la chica es mucho mejor que el fiscal. ¿Qué es lo que trataba de el fiscal? Si se dan cuenta ¿qué trabajó el fiscal? Hechos pero no trabajó mucho prueba porque ahí se le pasó porque en realidad la otra parte trabajó duda razonable ¿acaso hablo del principio de otro rey informe de tal tipo? Nada trabajó toda razón trabajó posibilidades de grado cognitivo el estándar de condición que se necesita posibilidad para la prevenida probabilidad para la preparatoria para la condición preventiva probabilidad y certeza entre comillas para la sentencia entonces en caso de duda se obsuelve y el agregato de la defensa del padre fue muy bueno pues sí es posible pero eso no lo que le faltó es que ya los términos se usan de diferentes formas nosotros hubiéramos dicho hecho probado allá le pasa que le han hecho o sea no es un hecho para ellos nosotros diríamos no es un hecho probado que en realidad no para nosotros debería ser que no es un hecho porque ya no sería públicamente relevante no es un hecho no otra cosa otra cosa otra cosa hablo de emocionalidades y se acerca de la ahora lo que acaba de de modificar es que utilizó ayudas audiovisuales que lo pueden utilizar utilicen todas las herramientas que sean necesarias para transmitir y comunicar en el centro lo que a ustedes les sirva películas videos proyectores todo lo que les sirva el caso por ejemplo esa imagen de la chica sumamente llagada ¿no? lesionada es impresionante no sé si lo recuerdo acá creo que con la luz no lo mismo pero sí es bastante impresionante entonces una imagen a veces habla más que en mil canarias eso lo va a impresionar al más o menos de los pecados esa imagen muy rápidamente la utilizamos que sabe que es lo fuerte que tiene sus hechos es cierto nadie puede cuestionar que ella tenía esas heridas que ella murió que ella estuvo sometida a varios días de este tipo de situaciones que dejó de consumir los medicamentos el eficaz sabía que no lo sé pero sabía que cambiamos cambiamos la posibilidad por eso utiliza lo que decía y ella utiliza también lo que decía que es en este caso una ahora al final ¿saben qué han visto la película? ¿no han visto? ¿tú, Mara? ¿cómo no vas a ver? ya da miedo si a mí también me da la película ¿cuál es? no es muy impulsura no es pez así cena sobre todo cuando no es en el exorcismo ¿no? a estar aquí pero el resultado es que lo condenan al padre lo condenan a algún lado lo condenan se quitan ¿no? ¿no? lo condenan pero 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 lo deciden de todo lo condenan entonces inmediatamente se ordena su discurso y se hace su divulgación pero si es muy buena película bueno el área la anterior era cuestión de honor esa también es muy buena para interrogar todo y no su para continuar interrogando todo todo entonces haremos un receso de dos minutos ¿les parece? antes que se duerda ¿sí? o continúmenos o sea de aquí no van a ser vocales técnicas de presentación del discurso vamos a entrar interrogando ya pero antes he hecho un breve breve utilizar hechos y no controvertidos ojo se han visto en los los abogados de lectura y los abogados de clausura los hechos siempre son el fundamento principal o sea los hechos son los que fundamentan la procesión no la calificación de la la los hechos esos son el objeto de la procesión y si tenemos hechos no controvertidos mayor o mayor digamos relevancia o trascendencia tenemos los utilizan así como los utilizan en los operados de lectura son hechos irrefutables es que nadie va a cuestionar eso ¿quién va a cuestionar? se debería no sé está el cadáver ahí no 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 está muro está la droga encontraron la droga en la gracia encaletada sientí van a discutir que hubo hallazgo después se ponen a discutir fiabilidad irregularidad de la prueba ay porque no son presenciales ni el agua en casos de la transparencia no se necesita la presencia de la la policía tiene la es el mayor o menor peso probadores de pero dedíquense lo central si está un barrio ya se ha probado es hacer concesiones si uno sabe cuáles son las fortalezas de su caso y las debilidades de su caso hazlo concesiones ¿cómo? va a escuchar el relato de la cultura del relato de la cultura del ministerio público la defensa por el centro él sabe que tiene debilidad como un testigo no está muy seguro de repente este testigo se va a volver a decir y el testigo va a venir a decir una cuestión periférica señor pues la defensa va a conceder a la fiscalía que el testigo Juan Pérez va a declarar que el acto era azul la fiscalía se sorprenderá no hay mucho que trabaje con el centro pero ustedes están ganando porque si es un testigo que estaba así medio débil ustedes mejor se aseguran con un nivel elevado porque si lo traen a declarar si lo hacen comparecer de repente este testigo se convierte en el testigo el testigo estrella de la fiscalía o si son ficales el testigo estrella de la defensa ¿como eso? bueno entonces están reconciliados por ejemplo señor juez en un caso de homicidio la defensa concede de que la causa de muerte fue por proyectil de baja se quitan a los superiores salgan que necesiten ustedes la pena de la pena de la pena no siempre no siempre es necesario para eso necesitan estudiar saber cuáles son sus propiedades y sus propiedades ¿no? hagan cosas hagan condiciones de empleo argumentar por sentido común utilizar medios audiovisuales por parte visual neguaje claro sencillo o fuerte las formas que se permiten comunes personales hablar de sí mismo yo por ejemplo señor juez no hubiera hecho esta no reflejo a las interexistencias obviamente en todas general ocasiones no pedir que se ponga en lugar de la vida mínima cuestionar principios por ejemplo el silencio de la cruzada el silencio de la cruzada la guarda de silencio de la cruzada es un principio ¿no? está es el contenido del principio de no discriminación yo guardo silencio y mi silencio no genera ninguna consecuencia procesal nadie lo puede obligar a declarar contra el mismo o sea es un principio o sea no pueden ir y cuestionar ¿no? a año lejos de la cruzada tal vez así te empezó a guardar silencio estás cuestionando no cuestionar no tu debes más bien van a perder un poco de creatividad si hasta cuestiones el silencio y la cruzada que de repente no tiene mucha pura ¿no? supruebes de evitar otras cuestiones orgullo penitencias ¿no? a veces este se llama se llama se llama se llama se llama y sigue la mano y sigue la mano y sigue la mano y sigue la mano entonces cuando yo se llama cuando yo abre ¿cuál es el exil? si el juez no se interrumpe les va a hablar no entran a la confrontación si ustedes van a entrar a la confrontación lo único que van a generar es una defensa natural ¿no? porque si si va a quitar a la confrontación como cuesta y va a querer evidenciar ¿no? una pelea y menos aún va a dejar que pierda eso es por lógica natural no mide ¿no? si no hacemos una pelea vamos a querer ganar pero en este caso deben dejar de ir dando todos esos aprecios tienen que ir con una estructura tal que puedan enfrentar ese tipo de situación ¿no? si surge alguna situación alguna incidencia donde tenga que confrontar evidentemente evitar aunque la confrontación sea después si bueno reconozco porque si no tienen eso de todas las que importan igual no se tiene como evitar o sea la pelea la pelea es en legado en estrategia la pelea no es perso si empiezan a atacar a su oponente van a convertir el juzgado en un fin después de la autoridad y lo único que van a notar es deficiencia porque cuando se empieza a atacar cuando se empiezan a acabar los argumentos entonces jamás incurra en este tipo de situación aún cuando la otra parte los logra ustedes serenos tranquilos porque saben que tienen qué herramientas tienen el interrogatorio ya llegamos al interrogatorio entonces el interrogatorio igualmente va a ser una consecuencia de la teoría del caso no se hace comparecer a todos como les dije no se pregunta siempre no se objeta siempre todo obedece a un objetivo ese objetivo que ha sido centrado en su teoría del caso entonces ¿a quién voy a llamar? obviamente llamaré a los testigos de los que yo conozco su declaración anterior y si he podido entrevistarlos previamente los hago con el caso porque sé cuáles van a ser sus respuestas no voy a salir a pesar no voy a llamar a declarar a la ley porque de la clase son todos del lado pero todos no tienen que saber y para eso también hay técnicas para saber interrogar esto es parte del litigio esto sí también ha cambiado bastante entonces ¿cómo es la mecánica? quien ofrece un testigo lo hace comparecer o sea la fiscalía ofreció al testigo lo hace comparecer y ¿quién interrogó primero? quien ofrece al testigo quien ofrece al testigo interroga primero ¿y cómo se llama ese interrogatorio? se llama interrogatorio pide tire el interrogatorio pide luego pasa a examinar la otra parte la otra parte ¿cómo se llama ese interrogatorio? contra interrogatorio 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 luego de ahí vuelve a la parte que lo ofreció ese ya es el segundo interrogatorio de la parte que lo ofreció retiré examen retiré y luego pasa a la otra parte y se llama recontra el examen cuatro cuatro sólo cuatro y tenemos reglas definidas para cada uno el interrogatorio el primero el directo es digamos la primera presentación del testigo ¿cuál es la característica del interrogatorio directo? la información ahí se va a introducir toda la información posible tiene falta sí ¿cuáles son las ideas? yo hablo de lo que debe ser pero ojo como en todo las reglas no son absolutas primero lo aposentable es la credibilidad se da bases de credibilidad señor por ejemplo señor ¿cómo se llama? también y dígame ¿cuál es su ocupación? soy policía ¿hace cuántos años soy policía? ah soy policía hace 25 años y durante esos 25 años ¿ha tenido alguna sanción? sí ¿pero por qué fue? a afogos y gata ¿pero alguna sanción por alguna cuestión de cortera? no ¿ha sido usted sancionado alguna vez por falsos testimonios? no ¿ha sido usted por lo cesado? eso es lo ideal pero de repente no a todos los testigos esto lo le va a preguntar a un niño ¿no? a ver ¿cómo vas a ir con él? ¿te sacas buenas notas? no la credibilidad no funciona es muy bien otro se le da bases para luego empezar examinando señor ya no sale yo usted que es policía díganos este a ver díganos señor policía usted trabaja en el campo es policía o no carotino narcótico sí ¿y en qué zona y en qué región trabaja? a trabajo de ¿hace cuánto tiempo trabaja en el campo? a trabajo de braille hace tres años a bastante tiempo sí ¿y ahí cuánto pasa una droga la droga a muchísimas trescientas más? ya voy sentándolo a la sesión de la sesión y luego empiezo a preguntar ¿y cómo debo preguntar en un examen directo? en un interrogatorio directo hay preguntas y el código aquí también se da una sobre todo en el examen de los preguntas abiertas muchas veces escuchan objeción fundada objeción fundada y luego dice el señor abogado señor ficado señor abogado por favor haga preguntas abiertas los hermanos dirán que sí la pregunta abierta quiere decir que la información la introduce el testigo esta es la etapa en el interrogatorio directo es cuando el testigo o la prueba personal nos da a conocer lo que ha percibido con sus sentidos la información proviene del testigo no proviene de nosotros por eso es que no se puede utilizar preguntas sugeridas o subestimas también se puede utilizar en el interrogatorio de lo directo preguntas narrativas la pregunta narrativa y la pregunta abierta son como de género a especie la pregunta narrativa es la pregunta de género es más amplia señor recuerda usted que pasó el día 4 de 1 y ya se lo recono pero eso se utiliza en la narrativa para no estar seguro de lo que va a decir el testigo porque ahí se pierde un poco de control de la información en cambio la pregunta abierta es un poco no tan anulosa pero permite la incorporación de la información también puede haber preguntas cerradas que no son subestibles o las preguntas cerradas es ¿de qué color es la azul? ¿de qué color es la casa? la es un poco cerrada la información es más limitada pero igualmente la información la introduce ¿quién le pone? 9 en el contraexamen la finalidad del contraexamen es afectar al testigo o al testimonio no es lo mismo afectar al testigo o al testimonio ¿en quién? en credibilidad en credibilidad el contraexamen es una herramienta sumamente importante pero no la utilizan una vez bueno salvo que fuera yo ¿y qué tipo de preguntas se utiliza en el contraexamen? se utiliza pregunta sugestiva ahí sí las preguntas que se deben utilizar ¿qué tal? no?